Presupuesto 2024, gobierno solicita, y esto me gustaría entenderlo porque yo creo que aquí es importante que la gente en la casa entienda lo que está solicitando el gobierno. Presupuesto 24, gobierno solicita autorización de deuda por hasta 21 mil millones de dólares, 24% más que el 2023. Póngame otra placa más, por favor, y me gustaría, no sé si Pedro, tú después nos puedes explicar un poquito qué es esta autorización que está pidiendo el gobierno. Bueno, ahí está, David Bravo, destacado economista, cierto, de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales, dice, David Bravo advierte que Chile está frente a una emergencia laboral no declarada y que nada indica que esto sea estacional. O sea, esto llegó para quedarse, era un poco lo que decía Elisa. Y otra gráfica más, por favor, dice, cinco listas luchan, no, esta no, esta te la pasó, te la pasó el profesor, po, EUGE. Ya, a ver, tiene otra, ¿no? Ahí está, INE, espere un poquito. Tasa de desocupación nacional sube a 9% en el trimestre móvil junio-agosto, la mayor en más de dos años. Esa es un poco la fotografía, el panorama que estamos viendo. Quiero ir al trío contigo, Mario, espera un poquito porque quiero que Pedro me explique este permiso, esta autorización que está pidiendo el ministro de Hacienda para endeudarse con 21 mil millones de dólares más. A ver, en términos simples, para que la gente lo entienda, por favor, en términos simples lo que está diciendo el ministro de Hacienda en el proyecto de ley de presupuestos es que con la plata que espera recaudar no le alcanza para lo que quiere gastar. Que necesita 21 mil millones más. Por consiguiente necesita más plata. Y como necesita más plata, ¿y por qué no recauda? No recauda porque como no hay crecimiento, no hay mayor actividad sobre la cual aplicar los impuestos. Y cuando las personas empiezan a decir que hay que subir los impuestos para recaudar más, eso tampoco es así. Porque si tú subes las tasas de impuestos pero no tienes mayor crecimiento, tienes una base menor sobre la cual aplicar tasas más. Puedes terminar recaudando menos y tenemos experiencia en ti. Les recuerdo durante el primer gobierno representado de Chile, el ministro Arenas, que con su reforma tributaria recaudó harto menos de lo que estaba esperando recaudar. Entonces, hoy en día cuando el Estado se quiere endeudar, tiene que pedir autorización al Congreso. Ya, pero espérate. Yo te quiero hacer la pregunta. Si el Estado está, Mario Marcel, si tu equipo están viendo que no van a recaudar la plata que necesitan, ¿cierto? Porque el país no está creciendo, porque no se recauda a través de vías de impuestos y las distintas vías que tiene el país para recaudar el Estado. Y va a ir a buscar 21 mil millones de dólares. ¿Quién nos presta esa plata y cómo pagamos esa plata después? A ver, el tema está en la tasa que te van a aplicar. Obviamente que mientras más yo riesgo, es una tasa más alta. Pero ojo, aquí el porqué tenemos este tema, siendo que hay una serie de programas que se podrían ir cortando a nivel de presupuesto, que están mal evaluados históricamente, pero se mantienen. Y eso es un gasto que se podría ir cortando, que aquí vemos que no se corta. Se cortan otras cosas, mencionadas al comienzo. Se cortan lo que son los subsidios a la contratación, el IFE laboral y cosas. Con un 9% de sesantía uno diría, mantengámoslo y gastemos la plata en cosas que permitan recuperar el empleo, pero se siguen ocupando en programas que están mal evaluados. Ahora, ¿tú te imaginas si es que el Estado tuviese la posibilidad de ocupar los fondos de pensiones, por ejemplo? ¿Y dónde está el riesgo? Porque aquí tiene que pedir permiso. En el otro caso tendría la plata mucho más a disposición. Aquí tenemos un ejemplo súper claro de por qué no puede ser el Estado el que está administrando fondos de pensiones. Porque si no, la llave la tendría mucho más fácil para llegar para él. Profesor, ¿usted quería decir algo? Sí, mira, primero voy a exigir respeto. Soy candidato a las elecciones de mi gremio y no tienen por qué cuestionarme por eso. Cada vez que opine me van a decir que lo que pasa es que es candidato, por favor, moderador y panelista, poquito más de respeto. Es una broma, Mario. No, segundo. Mario, usted es de los nuestros, Mario. Está bien, pero yo digo, si me dan a descalificar... Mario, usted me corta la lameda y nadie le reclama. Si me dan a descalificar porque soy candidato a mi gremio, del cual soy socio hace 38 años con mis cuotas al día, por favor, no creo que no corresponde. Al contrario, Mario, queremos que le vaya bien. Ya, muy bien, qué bueno. ¿Cuál es su lista? Vale su aclaración. ¿Pase el dato al tiro? No, sí, todavía no se sortearán las listas, así que nos inscribimos recién el lunes. La lista se llama Docentes Unidos. Bien. Bien, a mí me llama la atención la clase política, y aquí se ve una expresión muy clara de esto cuando hablamos de economía o de cómo va el gobierno. Suele ocurrir que los que hoy son gobierno queman lo que ayer adoraban y adoran lo que ayer quemaban y con la oposición pasa lo mismo. Y uno podría retorraerse a unos años atrás cuando gobernaba la derecha y iba a ver que el panel está invertido. Y las críticas y va, y qué sé yo. Y eso es lo que justamente nos tiene tan mal como país, la falta de objetividad para analizar las situaciones. Quiero señalar además que a mí me parece también una falta de respeto que se diga, y lo dijo Bernardo, que los retiros había sido una fiesta. Los retiros, puede ser que hubo gente que se renovó a auto, una minoría privilegiada que frente a la pandemia estaba en buena situación, a lo mejor cambió de auto. Pero muchísima gente comió gracias a los retiros, porque estábamos en un gobierno absolutamente indolente en plena pandemia, donde los ministros se abrazaban cuando se aprobó un bono de 65 mil pesos. Se abrazaban porque se había aprobado un bono de 65 mil pesos y no un monto mayor. Entonces, por favor, un poquito más de respeto con la gente, con el ciudadano común y corriente, con ese que muchas veces en pandemia estaba desesperado y que los retiros le salvaron la olla, los retiros le permitieron pagar el arriendo, los retiros le permitieron comer, los retiros le permitieron comprar leche para los niños. Entonces, un poquito más de respeto y no se hable de la fiesta, por favor, porque creo que se pasa a llevar a muchísima gente. Y lo tercero que quiero decir es que si se había anticipado que iba a, después de la inflación, el control de la inflación iba a ser con restricción de la economía, con enfriamiento de la economía, ¿por qué sorprende tanto que ahora la economía está enfriada? Si allá mismo lo habían previsto y todos los expertos lo habían previsto. Y otra cosa, pero déjame terminar, y otra cosa es cuestionar, tenemos todo el derecho a cuestionar la labor del gobierno, sin duda, y el gobierno no lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien en seguridad, sin duda que no lo ha hecho bien en seguridad, el gobierno no lo ha hecho bien en muchísimas áreas, hay mucha gente que se ha frustrado y se ha desilusionado con este gobierno y yo lo puedo decir, no tengo ningún problema en decirlo, pero otra cosa es aquellos como Orrego que dicen, yo quisiera que al gobierno le vaya, yo quiero que al gobierno le vaya bien, qué declaración más hipócrita, si lo único que hacen todo el tiempo es bombardear al gobierno y bombardear cualquier decisión, incluso hacen un punto político por una cosa tan irrelevante como el viaje de la ministra a China, porque tiene razón, aquí quienes dijeron que es un tema absolutamente irrelevante cuando hay temas realmente importantes que tenemos que estar discutiendo en los países. ¿Por qué pasa eso? Porque adoran lo que ayer quemaban y queman lo que ayer adoraban, según sean gobiernos, según sean oposiciones. Bernardo, ¿usted quiere responder? Sí, mira, yo quiero una cosa, primero, en el tema de los retiros, evidentemente que hubo un exceso, porque efectivamente en los retiros hubo una crisis, hubo una necesidad, eso es evidente, pero hubo un exceso, por eso hubo un aumento en la inflación tan grande, ¿no es cierto? Y uno no tiene que tomar las palabras tan... Usted, profesor, tiene que saber que uno usa las palabras para argumentarlo. Pero también hay que hablar con un poquito más de respeto a la gente. Pero yo desearía que usted, profesor, también se preocupara con más énfasis de los 23.000 empleos que se destruyeron en distintas actividades, ¿no es cierto? Hay solamente el último mes. Entonces, yo veo que aquí hay cifras muy objetivas. Esto no es un problema de encontrar un culpable, pero encontrar un culpable. Este es un gobierno que tiene paralizado 5.000 y tantos proyectos de inversión. Este es un gobierno que tiene paralizado el comercio. Este es un gobierno que ha ahuyentado la inversión. Porque ese es el punto. Lo que uno tendría que haber hecho, ¿no es cierto? Es compensar, desde el punto de vista de la economía, no de cada individuo, el exceso de gasto en consumo que había, con más inversión. Y lo que se nos cayó, además, fue la inversión. ¿Y por qué se cayó la inversión? Porque anunciaron una reforma tributaria que obviamente ahuyenta la inversión. ¿No es cierto? Porque la reforma tributaria lo que buscaba era castigar el ahorro. Y sin ahorro no hay crecimiento posible, no hay inversión. Una reforma constitucional o una nueva constitución que ahuyentaba la inversión. El presidente se da al lujo, cuando está por una emergencia económica, se da al lujo el presidente de ir a Estados Unidos a criticar a las multinacionales. Multinacionales que necesitamos atraerlas para que inviertan acá. Entonces, todo mal. Todo mal. Entonces, resulta que, obviamente, ¿por qué si no? Todo el resto de los países, todos los países tuvieron COVID. Todos tuvieron crisis, todos tuvieron desempleo por el COVID. Sin embargo, toda Latinoamérica crece del 2% y nosotros decrecemos. El mundo crece más del 2% y nosotros decrecemos. Entonces, nosotros lo estamos haciendo muy mal. ¿Y quién está haciendo mal las cosas? La política está haciendo mal las cosas. Porque tenemos un gobierno que no puso el crecimiento económico como una variable de interés. Ahora propone un pacto fiscal, como si el problema fuera a hacer crecer el fisco. Bueno, resulta que no. Lo que necesitamos es un pacto para que haya crecimiento. Porque el crecimiento le pone plata en el bolsillo a los chilenos y le pone plata al Estado por más recaudación tributaria. El pacto fiscal solamente hace crecer el Estado. Este presupuesto fiscal solamente hace crecer el Estado. Y son los chilenos los que necesitan la plata, no el Estado. Mira, voy a ir con ustedes, muchachos. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Pero, Eugenio, usted tiene algo para mostrarme antes, ¿no? O con lo que...